¡Hola chicos! Bienvenidos a la lección número 5 de la clase de fe real titulada La aparente ausencia de Dios Mi opinión, Dominic acaba de regresar del funeral de su madre Ella solo tenía 34 años, pero murió repentinamente a causa de un virus extraño Sentado en su habitación, en medio del dolor y la pena por la pérdida Se siente preocupado por algunas cosas que se dijeron durante el funeral Alguien citó Romanos 8.28 que dice que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman Otra persona dijo que la muerte de su madre tenía que haber sido la voluntad de Dios Aunque hubo muchas palabras de aliento, no puede dejar de pensar en esas expresiones ¿Cómo puede ser esto para bien? ¿Cómo puede ser esta la voluntad de Dios? Si Dios es así y esta es su voluntad, yo no quiero tener nada que ver con él Si pudiéramos enviarle una carta a Dominic, ¿qué le diríamos? ¿Qué tratan de decirnos? Cuando los niños son probados, tentados o desanimados Guiadlos suavemente a depositar su confianza en Jesús Elena G. de Guay Y entonces, hacemos una lista de las cosas de las que estamos seguros con respecto a Jesús Él es el creador, ama la paz, cree en el libre albedrío, escucha todas las oraciones Y podría algunas veces ver sus respuestas Vivió y murió para todos nosotros Y va a regresar de nuevo para que estemos con Él en el cielo Todo será perfecto de nuevo Conoceremos realmente las consecuencias del pecado Y lo detestaremos de tal manera que nunca más querremos que vuelva a existir Pensemos en esto Decir, sé que Dios me ama y que Jesús murió por mí Pero no puedo entregarle mi vida porque Él dejó que mi mamá muriera Es permitir que algo que no entendemos anule o borre algo que creemos ¿Sabemos nosotros cómo funciona Internet exactamente? ¿Nos impide eso usarla? En Génesis 39, versículo 2, 20 y 21 Dice que cuando José tocó fondo, y no una sino varias veces, Dios estuvo con él Ese mismo Dios ha prometido estar también con nosotros en toda circunstancia ¿Qué dice Dios? Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman A los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito Romanos capítulo 8, versículo 28 También han oído que se dijo Ama a tu prójimo y odia a tu hermano Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo Pues Él hace que salga el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre justos e injustos Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45 Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba Ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 ¿Qué tiene que ver conmigo? Todo depende de cuál sea el momento apropiado En nuestros momentos de alegría y paz Es cuando debemos atar nudos de nuestra cuerda para sostenernos cuando lleguen los momentos difíciles En los momentos de dolor, angustia, enojo, frustración y confusión Dios estará con nosotros A pesar de las circunstancias que estemos atravesando, podemos cuestionarlo Pero tenemos que aferrarnos a Él Podemos estar incluso molestos con Él Pero Dios tiene todo bajo su control Solo tenemos que mantenernos enamorados de Él El mismo Cristo gritó Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no obtuvo respuesta en el momento Pero hubo una respuesta Y esta llegó tres días después Cuando Jesús salió del sepulcro Ese mismo Hijo volverá por nosotros Y entonces seremos más fuertes Cantaremos con más fuerza Creeremos de manera absoluta Y comprobaremos que nuestro Padre nunca nos abandonó Mientras estuvimos aferrados a Él ¿Cómo funciona? Escribamos las cosas de las que estamos seguros Y de las cosas que no estamos tan seguros En la cuerda de abajo Elijamos cinco cosas Que creemos que son verdaderas sobre Dios Y las que hemos escogido Aferrémonos en los momentos difíciles Que inevitablemente enfrentaremos Espero que les haya gustado la lección Nos vemos la próxima clase Chao chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!